I know what, I know what, I know what a fool's like. Come on, make me feel like, come on, make me fly, fly. Come on, make me fly, fly. Come on, make me fly, come on, make me fly. Peppa la Parlanchina. ¡Hola, Susi! Los voy a matar. Peppa, adivina lo que me pasó ayer Ayer yo fui al estanque de los patos y vi a la señora pata Y yo fui a... Después... Fui al supermercado con mi mamá, trajimos pan, zanahorias y... Te callas o te callo ¿Qué pasa? Hablas mucho Mami, Susi dice que hablo mucho Recibe Eres un poco parlanchina, Peppa Parloteas aquí Parloteas allá Parloteas y parloteas Y no te dejas de parloteas Ya basta De estupidez Yo puedo dejar de hablar cuando yo quiera Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestra quién manda No puedes ¡Ya basta! Te lo mostraré Ya no voy a hablar más Estúpida Hola, Susi Hola, soy ¿Qué tienes? ¿Por qué no hablas, Peppa? Sí ¿Por qué te quedas callada, Peppa? Ya no voy a hablar Nunca más No creo No creo Hola, chicas ¿Quién quiere uvas? Mmm, mmm No puedes mover la cabeza Dios mío, señor Sidney Ni tampoco pestañar Peppa Sucio oveja ¿Ven lo que les digo? Esto ya no es divertido Es triste Hablas tanto como yo Yo puedo callarme ¡Cállate! No es tan sencillo Peppa y Susi son las mejores amigas Tampoco es tan difícil, Peppa Pues entonces inténtalo tú ¿Y yo qué culpa tengo? ¡Córrele, gorbo! ¡Córrele, gorbo! ¡Córrele, gorbo! Todos nos quedaremos callados ¡Hola! Peppa y Susi Y Susi Y sus amigos juegan a guardar silencio No es un juego porque es muy difícil de hacer ¡Ay, Peppa! ¡Lo cancí! Lo arruiné Pero eso no es tan malo De hecho, yo creo que eres una experta A mí me encanta vivir del chisme Soy una experta en hablar, ¿ven? Yo también soy experta en eso ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Claro que no! Yo soy una parlanchina ¡Yo soy más parlanchina que tú! ¡Somos las mejores amigas! ¡Somos las mejores amigas! ¡Somos las mejores amigas! ¡Claro que no! ¡Somos las mejores amigas! ¡Somos las mejores amigas! ¡Suscríbete!